¡Suscríbete! Bueno, el experimento surgió porque el año pasado tuvimos la experimentación de leche, de un centímetro de leche de bata en lo que es el acto de terapia. Bueno, nosotros lo hicimos, pero hicimos el experimento de leche de bata y vimos que nos dio un buen resultado. Entonces, como grupo tomamos la decisión de que si la leche de bata nos dio un buen resultado, bueno, queríamos experimentar lo que era la leche de cabra. Ya que la leche de cabra, pues los humanos no sirven para la anemia y para todas las enfermedades. Entonces, nosotros tomamos la decisión de un grupo de otros compañeros, que lo hicimos tres, y nosotros decidimos hacer tres tratamientos para ver, para buscar los resultados. Bueno, así fue como iniciamos con el T1, que era la vacuna triple, y T2, con un centímetro, con un cc de leche de cabra, una semana así y una semana no. Bueno, este, ya que teníamos elegido las tres dosis, empezamos el tratamiento con nueve aves. Esas nueve aves las dividimos en tres grupos, dividiendo tres en cada jaula, y empezamos el tratamiento. Los pisamos a los tres grupos, y eso lo hacemos de peso cada quince días, por tres meses. Y luego después, al mes, nos reuníamos con un grupo, para ver cuáles eran resultados, cómo llevaban los dosis. Nosotros al final del experimento, vimos que teníamos que empezar a hacer el peso cada para buscar cuál era el que más nos había ganado peso. Entonces, nosotros vimos que el que más nos había ganado peso en la mave, que era el T3, de dos centímetros de leche de cabra. Eso nos dio un cumple de su mano, el peso inicial. Y lo que, el diablo ganado de peso, que ganó un libra y media, eso se lo restamos al peso inicial. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el tratamiento 3, de dos centímetros de leche lejana, nos había ganado una libra y media de peso, de aumento de peso. Ajá. Sí, un 1.8 onzas, que nos daba una libra y media. Ajá, entonces, nosotros vimos que lo mejor para nosotros era ponerle dos centímetros de leche de cabra. Bueno, y también comparamos, desde el año pasado, le pusimos un centímetro de leche de barba y llevaban el tratamiento del T2 con un 1 de leche de cabra. Y vimos de que, aún así, nos ganaba un aumento de peso. Así que, comprobamos que la leche de cabra era lo mejor. Entonces, ganaba más peso que la leche de barba. Y así fue como nosotros, este, logramos saber cuál era el aumento de peso. Bueno, y nosotros, este, también vimos que, vimos para que, que, este, los pollos también, pues, no se nos enfermaron. Algunos, este, algún inicio, pues, querían ojos, ¿verdad? Nosotros estábamos haciendo un experimento y queríamos ver cuál era, este, cómo nos iba a salir el experimento, ¿verdad? No importa que nuestros pollos estaban, ustedes, con el rojo, no sé lo queríamos ver. Este, hasta dónde nos iba a llegar el experimento. Nosotros pudimos descubrir que los pollos no se nos murieron y a medida de que le fuimos dando el tratamiento, pues, este, se fueron, se fueron curando, ¿verdad?, de la enfermedad. Entonces, ahí podemos ver que, que también la leche, el pollo, que tiene más, no, su vitamina, fuerza, este, no se nos enferma menos. Y, si también, este, este, que, no, no, la enfermedad no le espera, ¿verdad?, y aumenta el peso. Entonces, bueno, pudimos descubrir que, que un pollo con más defensa, pues, se enferma menos, ¿verdad?, y aguanta las enfermedades. Y, y también nosotros, este, este, queremos seguir más adelante, ¿verdad?, haciendo descubrimientos, este, y, bueno, queremos seguir el descubrimiento de lo que es la leche de vaca y la leche de carne, para dar un mejor resultado para lo que es el tratamiento de la leche, la enfermedad de la leche de las manos. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos, no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos, no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida, sembrando en el sur con la nueva semilla.